Porque la policía logró finalmente detener a un sujeto que había asesinado a un hombre dentro de una custer llena de pasajeros en Villa El Salvador. El homicidio utilizó un arma robada de un agente policial para realizar este terrible crimen. Esperó varias horas a que su víctima abandonara una reunión familiar para interceptarla y acabar con su vida. Este habría sido el modus operandi que utilizó Luis Gerardo Puma Zabalaga, de 29 años, para asesinar el último domingo a Nilo Rieldo Arroyo Trujillo, de 35 años. El lugar elegido por este sicario fue el interior de un bus de transporte público a la altura de la avenida Pastor Sevilla, en el sector 7, grupo 3. Es en este asiento de esta custer donde el último domingo, al promediar las 6 y media de la mañana, Nilo Rieldo Arroyo habría estado sentado. El mismo lugar en donde este sicario terminó acabando con su vida. Incluso todavía podemos ver aquí los rastros de sangre de este hombre y hasta su zapatilla que está manchada de sangre. La tragedia pudo ser mayor porque en la unidad viajaban más pasajeros. En ese momento se acerca Luis Gerardo Puma Zabalaga, 29 años, más conocido como bizcocho. Es que sube en forma apresurada, dicen algunas personas que eran tres los que estaban esperando a Nilo Rieldo Arroyo Trujillo. Es que en ese momento sube en forma apresurada y saca un arma de fuego y le dispara cinco tiros, de los cuales inmediatamente emprendió la fuga y se retiró. Pero las horas de impunidad de este sujeto no duraron mucho, ya que alrededor de la una de la tarde del mismo día, la policía logró capturarlo dentro de una casa donde encontraron el arma homicida que fue robada a un policía. En el lugar del hecho, cerca del lugar se encontró esta arma de fuego, Pietro Beretta, con número de serie original. Y lo más resaltante de todo esto es que esta arma de fuego también había sido objeto de robo agravado el día 26 de julio en la jurisdicción de San Juan del Urigancho, específicamente en Caja de Agua, y la propiedad de esta arma de fuego es de un suboficial de la Policía Nacional del Perú. Según el coronel Javier Infante, tanto el sicario como la víctima cuentan con un amplio prontuario delictivo por robo agravado, e incluso hasta purgaron condena en el penal del Urigancho, por lo que las autoridades no descartan que este hecho de sangre se trate de un ajuste de cuentas.